¡Bien más! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡Floy! ¡Y diez! ¡Gol! ¡Vamos! ¡La fuerte Rory! ¡Y diez! ¡Gracias en vuelta! ¡Giro! ¡Alcomones atrás! ¡Alcomones atrás! ¡Giro! ¡Muchos lo que es Madrid! ¡Aquí! ¡Bien, vais! ¡Bien! ¡Gol! ¡Giro junio! ¡G sofort! ¡Vamos! ¡Vamos! Último atrás. ¡Oh! ¡Elegado, Panta Ríos! ¡Único, Panta! ¡A ver, Pantadrío! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y heel! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Y heel! ¡Gracias! 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 ¡Alto, pongo atrás! ¡Vamos el público! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gracias! 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 ¡Yay! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 una más la respuesta la respuesta y ir arco por atrás la respuesta arco arco por atrás oh yeah oh yeah oh 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 ¡Gracias!